Nuestro Señor Jesucristo expresa su voluntad en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 versículo 22 en adelante La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado Gloria al Señor Jesús que quiere una iglesia en unidad perfecta en el amor y en el espíritu Que es la voluntad de nuestro Padre Celestial ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Acércate a la luz que solo Dios nos da Acércate y escucha la palabra del Señor Unidos como un cuerpo hacia la eternidad Unidos como hermanos en una sola paz En una sola paz Y un solo corazón en Jesucristo Y un solo corazón en el amor de Dios Y un solo corazón llevando su palabra Llevando a todo el mundo, a toda nación Las buenas nuevas de salvación Vamos y Señor, tenemos gloria y alabanza Por ese único vino de ser encantado y alabado por siempre y por siempre Y un solo corazón en Jesucristo Y un solo corazón en Jesucristo Y un solo corazón en el amor de Dios Y un solo corazón llevando su palabra Llevando a todo el mundo, a toda nación Las buenas nuevas de salvación Y un solo corazón en Jesucristo Y un solo corazón en el amor de Dios Y un solo corazón en Jesucristo 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 Señor, gloria a tu nombre, aleluya, por todo el mundo Señor, predicando tu palabra Señor, gloria a tu nombre.